¿Qué se considera como tal? ¿Cómo se define? Es la probabilidad de que ocurra un acontecimiento. El riesgo lo podemos ver como algo positivo, si ese acontecimiento es esperado y va a tener un beneficio para nosotros, o negativo. De modo que, si somos vulnerables y hay una amenaza, ese riesgo aumenta. De ahí que ese riesgo negativo, que vamos a llamarlo así, está en función de cuán expuesto estoy a los efectos de eso. Voy a colocar un ejemplo. Cuando nosotros conducimos un automóvil, tenemos que sortear varias tipos de dificultades. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, debemos conocer la vía. Y hay gente que ya se conoce hasta los huecos. Los huecos, eso te iba a decir. Entonces, ese conocimiento extra se coloca en esa fórmula, que podemos llamarlo, la fórmula puede ser la amenaza multiplicado por la vulnerabilidad. Entonces, nuestro automóvil se somete a un riesgo grande, mecánico, de caer en un hueco. Lo sorteo y después tengo el otro riesgo, que es llegar temprano o llegar tarde por efecto de la cola. ¿Cuán predecible puede ser eso además? Exacto. Entonces, claro, ahí esa fórmula se va complicando hasta el punto en que matemáticamente los cerebros de los venezolanos, especialmente los caranqueños, generan un algoritmo que le permite calcular a qué hora va a llegar, lo que queremos ser puntuales. Entonces, la idea del riesgo aquí se materializa siempre. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a él? Como decíamos en el bloque anterior, el hecho de transferirlo es una medida, pero también podemos mitigarlo, es decir, disminuirlo. Si en nuestro hogar tiene probabilidad de incendio, bueno, nosotros deberíamos tener en el hogar, en las oficinas y en las empresas, sistemas de seguridad que impidan un incendio. De esa manera lo mitigo. Otra forma de manejar el riesgo es transferirlo, como decíamos anteriormente, comprando una póliza. Y el otro riesgo, la otra manera de asumirlo es tomarlo completamente. Aquellos riesgos que puedo efectivamente manejar yo mismo. Ahora, también, ¿cómo influye todo esto, los riesgos en nuestra vida, la cantidad de riesgo o cuán expuestos estamos a los riesgos en el cumplimiento de nuestras metas? Sí, cuando, vamos a colocar el caso de un padre de familia que tiene varias metas. Por ejemplo, la educación de sus hijos es una, el mantenimiento de su hogar y la creación de ingresos. Ahí la idea es que se crean fórmulas, por ejemplo, la del seguro es interesante, porque permite la creación de capitales instantáneos o la acumulación de capitales para tener un ahorro para la educación de sus hijos. Entonces, claro, en el caso de un padre de familia que es un gerente, debe agarrar sus ingresos, destinar una parte, por ejemplo, para ahorrar, otra parte para invertir y otra parte para manejar sus riesgos. ¿Qué riesgos tiene? Bueno, los riesgos de enfermedad, que requieren, en muchos casos, la creación de, como decíamos ahorita, capitales instantáneos para asumir los costos que eso tiene. Eso lo puede hacer a través de una póliza. No es recomendable que lo haga a través de la figura del ahorro, sobre todo en este momento no es muy recomendable el ahorro. Puede crear mecanismos de inversión o hay algunos riesgos que él va a asumir si tiene mucho ingreso. Bueno, puede crear un fondo para la educación de sus hijos o puede comprar instrumentos financieros de inversión que permita que sus hijos puedan tener una educación dentro de 10 años. Fíjate, Rafael, que hay un aspecto también bastante importante y es que muchas personas no saben cómo identificar los riesgos. Es algo de repente tan común y que nos ha acompañado durante tanto tiempo en nuestra vida que de repente ya lo asumimos como tal, como una parte más de nuestro entorno y no sabemos identificarlo, por lo tanto no sabemos cómo actuar frente a él. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo medir los riesgos? De eso vamos a hablar más adelante. ¡Gracias!